¡Gracias! ¡Gracias! Monge, sigue Monge, sigue Monge, sigue Monge, va Monge. Falta, Marca Álvarez, que favorece los fervos señores, se iba solito Monge. Monge, Dalía. ¡Quéلا se! ¡Gol! 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 ¡Sulferro! A los 30 minutos, señores, sí. Caramón que va hacia adelante, la metió a la pelota para Nanía. Nanía la juega y la descarga para Altamirano. Altamirano al arco. No, 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 no. Tratoneto. Viene para Nanía. Amagó, va a tirar centro. Otro amague más. Centro. ¡Cabezazo! Afuera el cabezazo. Estaba Monje. Viene para Costa Cabrera. Lo anticipa Santiago Rodríguez. Y ahora para Nanía. Nanía para Monje. Monje tiene el segundo. ¡Tiró! El tiro de Monje desviado. Viene para Trullete primero. Descarga ahora para Monje. Detaco para Nanía de primera. Pasó Nanía. Gran jugada. Nanía tiró a colocar. Pegó en el palo. Lo tiene Altamirano. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ferro! Gran jugada colectiva entre Nanía. Nuevamente el chiquitito. Marcó la diferencia. El palo le dijo que no. Y Altamirano. Atento. Fragón. Uno más dice Rieto. Léstora que recibe. Jugando por abajo. Con Nanía. Que bien le hizo Nanía. La vuelve a pisar Nanía. Ah, bueno. Jugadón de Nanía. Rabón a Toneto. Ay, si era de Toneto. Era un golazo. Todo lo que hizo Nanía. Estos aplausos son para el 8 de Ferro. Y el chiquitito. Y el chiquitito. Y el chiquitito. Y el chiquitito. Esto va a ir con Nanía. Que apareció un poco en este segundo tiempo. Nanía. Le buscó a Díaz. Es el primero de Ferro. Díaz. Por arriba de Guzmán. Díaz. Increíble. Increíble. Un castelán. Y Toneto que se muestra. Nanía. Aparece libre. Y es peligrosísimo. Nanía. Con Toneto. Por abajo con Monge. Vicente. Dásela a Nanía. Nanía. Es el primero. pero Nanía, gol, gol, de Ferro, a los 22 minutos, sí, el mejor de su equipo, el más habilidoso, Luka Nanía, para que Ferro le gane 1 a 0 independiente, gol de Nanía. Nanía, Nanía tiró centro, Matías Díaz tiene el descuento, Matías Díaz el árbitro marca que no hay penal cuando todo el estadio reclama, la sacó González Bordón. La busca Nanía, la tiene Lucas, Nanía, se le muestra a Castellani, Castellani, buen pase para Nanía, está Nanía, tapó Campodónico. Nanía se frena, Lucas que la sube, pasa allá Monque, a la raga que lo marca, Nanía, de aquí para allá, el lujo, la fantasía, pelota al área, Altamirano que no podía, Bartolini que sí, tiene que sacarla, el Colorado Luce. Nanía, la maneja Nanía, presionado, sigue Nanía, Monge, Nanía, buena jugada de Ferro, viene Nanía, a ver si le pueden pegar al arco, se le dejaban a Toneto, torneo para Monge, está el primero, Monge, sacó el arquero, está el remate, palo. El rebote le queda a Truchet, no pasa el peligro. Jugando bien para Nanía, de primera buena jugada para Castellani, gol. Gol. 1 a 0 Ferro, créame que quiere más, Nanía y el centro al área, gol. Monset, gol. 1 a 0 Ferro, la pasa mal la crema, Nanía, 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 por acá Monge, Nanía, por acá Monge, Nanía, por afuera Toneto, Nanía, por afuera Toneto, 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 y el centro, Algecira, el arquero, Algecira, gol. Nanía está muy solo, Nanía lo junta, Nanía juega para Castano que va habilitado, Castano que quiere su gol y lo merece, Castano merece su gol, Castano, penal. Lo bajaron, lo bajaron a Castano, no dudó, Lustó. Estupendo. Le queda Toneto, y va Toneto, atrás para Nanía, y va Nanía, le va a pegar el arco Nanía, atención, le va a pegar, le pegó, gol. Golazo de Ferro Carril Oeste, 29 minutos del segundo tiempo, sorprendió Nanía, disparo desde afuera, pierna derecha, por arriba el arquero, gana Ferro en 29, casi 30 por la pierna derecha de Nanía.